entonces diablo cuéntenos así como como ganador de este maratón 7k el salvador 4k 2023 que sentía que pasaba por tu mente cuando miraba que no iban a la cabeza en la delantera a veces entre más corría yo sentí como desesperación como que queriendo decir mi cuerpo ya no puedes ya no puedes y en mi mente se me o si le decía si puedes pero tu cuerpo decía que no así pero cuando yo miraba que los demás iban corriendo y no paraban el ritmo yo decía si ellos pueden porque no voy a poder yo entonces este entre más yo sentía yo sentía van entre cuando ellos paraban quería yo meterle más pero no mis piernas daban pero al final como que eso es mental digo yo igual que el dolor dolor es mental y al final decía yo solo me imaginaba en la mente yo ya llega al final voy a descansar entonces ahorita hay que meterle después te voy a decir yo te apoyé la única una desesperación que le agarra uno pero yo sé que si yo puedo todos ustedes también pueden que prepararnos para el próximo para el 21 que chiquimán verdad que debería competir el diablo al 21 ya está la inscripción abierta ya está sí 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 ya está abierta la inscripción con estos 100 dólares vamos a pagar la inscripción con esos 100 dólares para la inscripción la tuya la de hilo la de la norma también hay los tres llevan pistos y los tres pueden pagar su inscripción entonces así muchas gracias al chile mexicano a roger y a los demás patrocinadores walter walter muchas gracias y pues hay que poner a sandra ramírez a mi vida chiquimán por las busitas y todo eso así que hay que prepararnos para el próximo año porque se vienen cosas cosas buenas hay que tener que ver eso que va el tema aquí vos el próximo año viene y empezando el año estamos hay que prepararnos para el próximo año porque esto ha sido la primera pero la vamos a continuar haciendo por eso por esta cosa por lo que llegan primero mire para pasar aquí una de las cosas que no quería en la primera teníamos que pasar al diablo si a que le entrevistara a ver cuántos me me hubieran acabado de mí vaya y el primer lugar femenino es para para perdón para norma gómez norma gómez segundo lugar de primer lugar femenino se lleva el trofeo el único por cierto pero que ya chiquimán dijo que no tenía para otro se lo lleva la norma se lleva su medalla se lleva sus 100 dólares se lleva el el traje deportivo se lleva un regalo de sorpresa de walter y uno más de roger qué bonito no es que se traía sí sí si cualquier regalos porque bueno te queda por eso no ganaste para yo sé que por uno ganaste vaya norma felicidades que pasa el tercer lugar durante el camino durante la corrida al recorrido que sentía que iba a haber alguien más que le ganara por ejemplo la vez y que ahora estaba un poco mejor de salud que ayer y antier la verdad miren yo venía así va dije yo porque a mí sí me dolía esto no debemos mentir a la pierna yo andaba mal entonces dije yo pero qué bueno he dado todos los días lo mejor de mí entonces dije yo pero también las bichas pueden dar lo mejor de ella pero también me enfoqué en un mensaje que mi mamá me mandó a las 3 de la mañana mamá le dice ahora mami lo dice mami se lo mostrara cómo me motivaba porque todas las noches siempre me preguntaba en qué lugar te llevaste hoy porque yo le dije que una semana iba a pasar corriendo entonces y me mandó a decir de que literal literal vaya es que la conoce es que siempre la mamá se enfoca en el machín a las niñas las cuidan no hija no corrales no te forces y el macho decía vamos hijo usted puede vamos hijo yo también demostrarme a mí misma que soy capaz de hacer esto o sea no no porque digan ay esta que tanto así va pero si yo me considero que ando en mis mejores momentos o sea en lo personal de salud y todo y es mejor estar así porque una vez usted me dijo puedes demostrar más todavía no si te lo propone y entonces yo me enfocaba allá corriendo me enfocaba en eso hay que el ritmo que traía va chicle en el ritmo que va a chile que el ritmo que traía la norma yo le miraba hasta los brazos como lo movía y todo como que había agarrado en el entrenamiento agarró la postura para correr y le funcionó porque lo traía bien original no se miraba cansada se miraba como que iba a caer pero no miraba cansada pero pero bien al final llegó nueve minutos después del primer hombre imagínese no y cuando cuando vi que el diablo por ejemplo yo venía por allá y vi que el diablo ya venía aquí dios mío dije yo que rápido van y entonces ya después dije yo no pero yo lo puedo lograr y le metí un poquito más todavía porque me motivó el diablo cuando venía aquí ve ya en carrera en esta recta que ustedes venían con la cuadriba entonces me motivé aún más y seguí corriendo más para allá más rápido entonces después cuando llegué aquí me puse como a reflexionar y dije que bueno dije yo que demostrarme misma que sí puedo y la verdad es que si me si me alegre cama cuando llegué aquí yo la verdad que venía alegre que la primera mujer llegar aquí oiga todo dice next 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 esa palabra quiere decir yo pero no es que si va a creer que aquí no le va a dar alegría llegar la meta y sabía que a descansar mentira pero pero yo hasta si le hacía mira cuando llegué aquí qué bonito decía porque nadie había llegado hasta después bien después de una vez y entonces yo sí me sentía a la nada que juega la primera mujer que llega entonces por eso y ya tú ok vaya y el segundo y el segundo lugar con 50 dólares masculino se lo lleva giovanni quintanilla giovanni quintanilla lo que no te lo tengo que no te lo tengo que no me asco a la mucha gente beso 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 comando agárralo agarren el león agarren el león agarren el león y agarren la catita O sea que no le decías amor, sino que amortiguador. Bueno, entonces Giovanni, ¿qué sentía durante la marcha que llevó el primer lugar por mucho tiempo? Pero ya en la última se le pegó una garrapata y no se le quiso despegar. Porque lo traía, prácticamente venían casi como que agarrados de la mano. Así venían, el par venía juntito, juntito. Y en el último tramo el diablo dio una corrida y ahí sí ya no pudo su cuerpo. ¿Qué sintió durante todo el camino que usted iba liderando? Luego se le pega la garrapata y luego la garrapata voló a la meta. No, pues primeramente quizás al venir al principio tiene ventajas y desventajas a la vez, ¿verdad? Porque en el principio viene uno diciendo, ah, nadie lo va a alcanzar. Y de igual manera se acomoda psicológicamente. Entonces ya después cuando viene uno a la par, como que uno se acopleja a eso y le dan más ganas de competir. Entonces eso fue lo que pasó con él. Veníamos casi a la par, pero ya en la última recta, que era la última cuesta, sí, ahí sí, prácticamente ya las piernas ya venían agotadas y por eso pegamos el pique los dos, ¿verdad? Pero ya él subió con todo y yo me metí, ya solo subí en trote, pero estuvo muy bonito, la verdad. Me gustó mucho. Para ser primera vez que vengo a hacer este tipo de competencia, me gustó mucho. Bueno, entonces Giovanni, si el próximo año, que más seguro que sí lo llevemos a cabo, ¿te vas a preparar un poquito mejor? Eh, primeramente yo, si estamos con bien, aquí estaremos. Bah, chico, entonces preparate, diablo, desgraciado. ¡Se ya! Preparate. Gracias. Bueno, entonces, premio, por favor, chiquilín, ¿ya estuvo? Ah, ok, bueno, 50 dólares, 50 dólares, ok. Entonces, segundo lugar, femenino, se lo lleva, Bessi Ramos, Bessi Sarai. ¡Bessi! 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 Beso, beso. Tico, 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 Tico. Tico, Tico. Tico. Beso, beso. ¡Ay, caramba! No he intentado focar, pero así me hacía el ojo, ve. Se lleva la cantidad de 50 dólares, Ruzko. 50 dólares para Bessi Sarai. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felicidades Público! Ok, Bessie. Ok, Bessie. Felicidades. Y para el tercer lugar se lo lleva de hombre. ¡Cama! Voy a agradecer a Chile. ¡Ah, vaya pues! Gracias Chile. No, de verdad, gracias a Chile y a Roger también porque ellos fueron los que iniciaron esto, ¿verdad? Así que muchas gracias. Estoy feliz y ya me llevo 50 dólares y una medalla que dice segundo lugar. Por cierto, la voy a presumir, la voy a poner en historias y me siguen en Instagram. ¡Ay, no! ¡Me siguen, me siguen, Juan! ¡Le presto eso! ¡No, hoy ya la voy a bloquear! ¡Vaya, gracias Bessie! ¡Cama, pregúnteme cómo me sentí! Es que el chico me está diciendo el next name, está diciendo el chico. Que ya, que ya aburre. Muchas paz, hable. Si realmente el tercer lugar ya es porque... ¡Vamos, pregúntame! Ya, ya, tranquilo. Todos tienen su momento. No, metí ya. ¡Vaya, metí ya! ¡Vaya, Bessie! Decime vos. Vaya, quería que te preguntara, vaya. Pero respondeme de verdad. Ok, Bessie Sara y Ramos García. ¿Qué sentiste durante la competición y qué sentiste al final cuando llegaste en segundo? Y todos hicieron barra y porra. ¡Ya, Rondo! ¡Vaya, Rondo! ¡Vaya, Rondo! ¡Vaya, Rondo! ¡Vaya, Rondo! Adiós.